Saludos amigos y bienvenidos a un espacio de la revista de medicina y salud pública en la semana de la inmunización a través del mundo entero de las Américas y la vacunación infantil. Como bien saben, hoy podemos prevenir 18 enfermedades a través de la vacunación y la vacunación es un instrumento que podemos recibir desde que nacemos hasta nuestra vida adulta. Hay diferentes etapas en la vida donde recibimos vacunas mientras somos bebés, durante el embarazo, también recibimos vacunas durante la etapa de desarrollo del niño, en la adolescencia y en nuestra vida adulta. Hoy nos enfocaremos en la vacuna del virus del papiloma humano, la vacuna que nos ayuda a prevenir varios tipos de cánceres y para eso cuento con la doctora Josefina Romadera, catedrática del Recinto de Ciencias Médicas, investigadora del virus del papiloma humano por muchos años y una gran colaboradora de todo lo que tiene que ver con el tema de la vacunación de nuestras jóvenes y de nuestras mujeres y nuestros hombres contra el virus del papiloma humano. Bienvenida, doctora Romadera, qué rico verla. Saludos y un placer y muchas gracias por la oportunidad. Doctora, hoy vamos a estar hablando dentro del marco de la Semana de la Inmunización con diferentes expertos y el tema que nos corresponde dialogar con usted sobre el virus del papiloma humano. Yo sé que llevamos muchos años tocando este tema, pero la educación nunca va a cesar porque cada día se van descubriendo nuevas cosas sobre esta vacuna. Así que quisiera que le explicáramos a los que nos acompañan y a los que nos están viendo qué es el virus del papiloma humano, qué cánceres podemos prevenir a través de o contagiarnos realmente a través o desarrollar a través del virus del papiloma humano. Bueno, el virus del papiloma humano es un virus que está dentro del núcleo, es un virus que lleva toda la vida con nosotros y que se asocia a condiciones benignas y malignas. Hoy nos estamos concentrando mayormente en las condiciones malignas. La más común siendo el cáncer del cuello de la matriz también causa el cáncer de la vagina, de la vulva, del pene, del ano y orofaringe. Es importante que no solo causa cáncer, sino que por supuesto también causa las condiciones premalignas. Y muchas de estas condiciones pues las podemos diagnosticar en la etapa premaligna y poder tratarla para prevenir el cáncer. Pero la vacuna contra el virus del papiloma humano sigue siendo la herramienta más importante para la prevención de todos estos cánceres que se asocian al virus. Doctora, hablamos entonces de que es un virus últimamente, ¿verdad? Estamos hablando de muchos tipos de virus para diferentes condiciones. ¿Cuándo se descubre la vacuna? ¿Qué evolución ha tenido la vacuna? ¿Y qué grupos de edad pueden recibir esta vacuna? Bueno, como todo el desarrollo de la investigación, cuando hablamos del virus del papiloma humano, pues es relativamente reciente. Para los 1980 pensábamos que el virus del cáncer, lo que causaba el cáncer cervical eran otros agentes. Pero después tuvimos los descubrimientos donde se pudo asociar directamente el virus del papiloma humano con distintos cánceres, empezando con el cáncer del cervix. Ya para los 2000 se empezaron los primeros estudios de vacunas en Puerto Rico y a nivel mundial, aunque hubo unos estudios de fase 1 y fase 2 más temprano, ¿verdad? Específicamente de la vacuna que tenemos hoy disponible, ¿verdad? La vacuna nonavalente. Empezamos con la bivalente, cuadrivalente, nonavalente. Y lo que quiere decir nonavalente es que cubre nueve serotipos. O sea que según fuimos desarrollando la investigación, pues pudimos tener una vacuna que cubría más amplio para controlar y tratar de prevenir todos estos cánceres. Los estudios clínicos grandes a nivel mundial de la vacuna específicamente la Gardasil, pues se empezaron alrededor de los años 2000. Y ya para el 2006 teníamos una vacuna aprobada que poco a poco después se fue modificando y recientemente, ¿verdad? Pues tenemos la que conocemos como la nonavalente que les expliqué anteriormente que es mucho más amplia. Esta vacuna, como les dije anteriormente, se probó a nivel mundial, tiene mucha evidencia científica de que es segura y de que tiene un impacto bien significativo en la prevención de todas estas condiciones asociadas al virus de papiloma humano. En qué edades debemos comenzar a recibir esta vacuna y entiendo que ha habido una ampliación, si le podemos decir así, a la utilización de la misma, tanto para varones como a personas de más edad. ¿Pudiéramos orientar a los que nos acompañan a qué edad es recomendada, a qué edad debemos de recibirlos, cuántas dosis se deben de recibir, en qué grupo de edad? Y obviamente sabemos, ¿verdad? Que hay otro grupo de edad que recibe otra cantidad de dosis. ¿Pudiéramos aclarar esta información para la ciudadanía? Definitivamente, el primer concepto es el concepto de prevención primaria. Eso quiere decir usar una vacuna para prevenir ese primer contacto con el virus. Y esa es nuestra meta. Idealmente, tratar de poder vacunar a nuestra población para que cuando esté puesta el virus, pues no le dé el virus y no tenga todas las condiciones asociadas a este virus. Y esos fueron los estudios iniciales. Los estudios iniciales se enfocaron en usar la vacuna como prevención primaria. Y en este caso, pues se recomienda idealmente entre las edades de 11 y 12 años. Y también la vacuna para esta prevención está aprobada desde los 9 hasta los 26 años en sus orígenes, ¿verdad? El objetivo era que las pacientes estuvieran vacunadas antes de estar expuestos al virus. Y se dieron cuenta que si lo ponemos en edades más tempranas, específicamente antes de los 15 años, solo necesitamos dos vacunas. Pero es bien importante que entre la primera y la segunda vacuna deben de pasar por lo menos seis meses cuando vamos a usar ese esquema de solo dos vacunas. Ya si la persona tiene más de 15 años y a través de todas las edades que está aprobada después de eso, pues se recomiendan tres vacunas. La primera vacuna, la segunda dos meses después de la primera y la tercera seis meses después de la primera. Así que dependiendo la edad, es el ciclo de vacunas que se recomienda para los pacientes. Y por supuesto, la edad idónea es entre los 11 y 12 años para poder usar como prevención primaria. Y también representaría una economía para el pisco, ¿verdad? Cuando podemos prevenir con dos dosis versus tres dosis. Así que los estudios científicos demuestran que es efectivo y también demuestra que la parte económica para un estado o territorio lo que representaría vacunar a la población. Doctora Romaguera, ¿cuán frecuente es este virus, verdad? Porque muchos padres a veces se cuestionan, pero ¿por qué yo tengo que ponerle esta vacuna a mis hijos si ellos no están activos sexualmente? Es muy chiquita, es muy chiquito. O sea, y quisiera pues como que ellos entiendan que esto es un problema de salud pública y que se atiende, ¿verdad? Precisamente con este tipo de estrategia de cómo ir protegiendo a esa población. Bueno, primero que nada, el poner la vacuna a edades tempranas tiene dos propósitos, ¿verdad? El primero, por supuesto, es prevención primaria, cosa de que en el momento que la persona vaya a estar expuesta al virus, pues no coja el virus y no tenga sus condiciones. Pero lo otro también es que mientras más temprano, pues mejor relación inmunológica y por eso se necesitan menos vacunas. Así que esa es otra ventaja que tenemos cuando usamos las vacunas en las edades indicadas entre los 11 y 12 años. Que la respuesta inmunológica, mientras más joven uno es, pues es mejor. Así que estamos dándole una mejor oportunidad a nuestros niños y niñas de poder tener una respuesta más robusta y que dure más tiempo. Así que son dos puntos, el que sea primario y también la respuesta inmunológica que tiene ese cuerpo para poder desarrollar unos niveles de anticuerpos adecuados. Ya después de los 26 años también se ha visto que esta vacuna tiene unas ventajas, ¿verdad? Y es que cuando se hicieron los estudios originales donde Puerto Rico estuvo incluido para la aprobación de la vacuna Gardasil que tenemos disponible, ¿verdad? Pues nos dimos cuenta que la probabilidad de que una persona haya estado expuesta a los primeros cuatro serotipos que se buscaban, ¿verdad? Que incluía dos de los benignos que causan las verrugas genitales y condiciones premalignas, 6 y el 11, y dos de los premalignos que es el 16 y el 18, que son los que más están asociados al cáncer. Pues la probabilidad de que las pacientes tuvieran esos cuatro serotipos era menos del 1%. Así que aunque la persona haya estado expuesta al virus, siempre va a tener la ventaja de protegerse a los serotipos que no ha estado expuesto anteriormente. Así que ahora que tenemos una que es la nonavalente, pues la probabilidad de que haya estado expuesta a nueve serotipos es bien baja, menos del 1%. Así que amerita poder tener esas dosis de vacuna hasta unas edades más adelantadas. Y es por eso que recientemente, en octubre vimos dos cosas nuevas. Primero, que se aprobó para prevención de cáncer orofaringio, que antes no la teníamos porque se ha visto que también tiene unos beneficios. Y también se extendió la edad hasta los 45 años. Y esto es bien importante porque también hemos tenido data científica que se ha documentado que estas pacientes que han tenido condiciones premalignas de alto grado, lo que conocemos como displasia severa, si se pone en la vacuna, la probabilidad de reescurrir tanto a nivel de cervix, vulva y vagina disminuye más del 50%. De hecho, cervix es más del 64% y el resto, vulva, vagina, pues es un 35%. Así que tenemos esta herramienta también para las pacientes que hayan estado expuestas al virus, que hayan tenido una condición premaligna y que podemos proteger de una manera, con esta vacuna, futuros episodios de condiciones premalignas y malignas. Qué bueno que nos aclara ese punto, doctora, porque una de las preguntas más frecuentes que nos hacen precisamente es si estuve expuesta al virus o ya me diagnosticaron una condición premaligna o inclusive haber estado expuesta al virus, si me puedo o me debo vacunar y me parece que acaba de dar la contestación. La contestación es que sí. Y de hecho, aprovecho la oportunidad para orientar a quienes nos acompañan que hoy por hoy el protocolo o el proceso que usted debe de seguir, porque esta semana he estado recibiendo muchas llamadas, es que si usted le recomienda a su ginecólogo o su médico la vacuna y usted ya pasó de los 18 años de edad, el primer paso es hablar con su departamento de recursos humanos, verificar si tiene cubierta para la vacuna, si es un plan directo, llamar al plan médico y conocer si ya cubre la vacuna para esta población de 19 años o más y cuáles son los centros de vacunación disponibles, porque muchas veces nos vamos directo al proveedor y lo que nos encontramos es que el proveedor nos dice no, 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 no tienes acceso, no te la cubrimos y a veces es que no tiene necesariamente un contrato con su plan. Así que el 1, 2, 3 es hablar con su plan médico, hablar con su, obviamente lo primero con su médico, hablar con su plan médico o con su patrono para entonces identificar cuál es el curso de acción. Doctora Romaguera, la pandemia ha sido el tema de los dos últimos años, o sea, no hemos, no nos hemos detenido en responder, no solamente con la vacuna del COVID y todas las medidas de prevención, sino que esto ha impactado otras áreas, otras áreas de salud dentro de las cosas que ha impactado, ha sido, ¿verdad?, las pruebas preventivas, que me gustaría hacerle una pregunta sobre eso y cuáles son sus recomendaciones. Y le doy el dato que a nivel de la vacuna del virus del papiloma humano se ha visto impactada casi en un 30%, hemos bajado los niveles de vacunación, lo cual estamos tanto trabajando con el Centro Comprensivo de Cáncer como con el Programa de Vacunación y otros grupos, diferentes iniciativas para ver de qué manera podemos hacer este catch-up. Pero hay muchas preguntas al respecto. Número uno es, si yo me puse la primera, pero pasó todo un año y no me administré la segunda, cuál es el proceso, si cumplí los 15 años o más en ese periodo de los dos años, cuál debe ser el proceso de catch-up para esta vacuna y cuáles son las recomendaciones de usted como ginecóloga y del gremio de los expertos en el área de salud femenina. Bueno, yo creo que un punto que se me quedó aclarar al principio es lo común que es este virus. Este virus se estima que a través de la vida de nosotros, más del 80% en algún momento de la vida vamos a tener exposición a este virus. Así que siempre pensamos que es algo raro porque no lo conocemos, pero este virus es bien común. De hecho, a nivel mundial es el virus más común que tenemos con respecto al impacto que puede dar y especialmente de los pocos virus, el otro es hepatitis, que podemos prevenir cáncer. Así que esta vacuna tiene un rol bien importante no solo por lo común que es el virus, sino también porque previene cáncer. Desde el punto de vista del concepto de vacunación, has traído un punto bien importante porque no solo por vacunación, sino también para las pruebas de serenimiento, pues ha habido una merma por todos los retos que nos presenta la pandemia. No solo es el reto de acceso a los médicos, que también se ha limitado porque hay que ver menos pacientes, hay que tener más espacio en las distintas áreas de examen, y también las limitaciones que tienen las mujeres porque tienen los niños en la casa, tienen que participar en las escuelas, y eso hace que también les limite mucho su acceso a sus servicios médicos. Y hacer las pruebas de serenimiento de ginecología todavía no lo podemos hacer por teleconferencia. Hay varias iniciativas para hacer lo que llamamos la prueba en la casa por la mujer, que se están estudiando, pero científicamente al día de hoy esa prueba, por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico, no la tenemos disponible. A la larga puede hacer quesura, pero en estos momentos no lo tenemos disponible. Así que yo exhorto a las mujeres que independientemente de sus circunstancias, traten de hacer el espacio. Tenemos médicos que trabajan sábado, a veces me llegan las pacientes que yo no tengo, nadie que me cubra tal cosa, a veces hay que tocar la puerta de un familiar o vecino y tratar de resolverlo, ¿verdad? Porque sigue siendo un punto bien importante. Y una de las cosas que tiene de la ventaja del cáncer, por lo menos cuando hablamos del cervical, es que podemos diagnosticar la lesión temprana, tratarla y prevenir el cáncer, en lo que llamamos prevención secundaria, que es cuando ya tuvimos el virus, darnos el seguimiento adecuado para prevenir que ese virus pueda llegar a cáncer. Desde el punto de vista de vacunación, también hemos tenido muchos retos, porque estos mismos problemas que discutí anteriormente, pues limitan el acceso de los pacientes a su proceso de vacunación. Y es importante que después que empezamos la vacunación, no es necesario volver a repetir dosis. Y me explico, si el niño o la niña tiene menos de 15 años, se le puso la primera vacuna hace un año, y todavía no ha cumplido los 15 años, se le pone esa segunda dosis y ya termina. Si cambia de edad, pues entonces tenemos que recogir a todas las dosis, a las tres. Y cualquier persona, más de 15 años o más, que haya empezado su proceso de vacunación, si tiene una, se ponen las dos que le faltan, y si tiene dos, se ponen las que le faltan. Y en ese aspecto, el tiempo no es tan importante. El tiempo importante más ver es, por ejemplo, si tiene menos de 15 años, que no debe ser el periodo más corto de seis meses. Así que el hecho de retrasarnos no compromete la respuesta inmunológica para prevenir el cáncer. Así que yo los exhorto que, aunque haya pasado ese tiempo, que vayan y que terminen su patrón de vacunación de acuerdo a su edad, primero, y después a las vacunas que les faltan. Excelente, doctora Romaguera. Doctora Romaguera, nos quedan unos minutos para cerrar el programa. Y me gustaría escuchar sus mejores recomendaciones para, creo que acaba de ser una muy importante, ¿verdad? Que no despospongamos, que no sigamos procrastinando lo que son nuestras pruebas preventivas. A veces puede ser muy tarde, algo que podemos completamente prevenir. También ha traído el hecho de que completemos la serie de vacunas del virus del papiloma humano, tanto en nuestras niñas como en nuestros niños. Pero quisiera darle esta oportunidad para que usted cierre con algún mensaje que se me haya quedado a mí en términos de las preguntas para compartir hacia la ciudadanía. Bueno, yo creo que el mensaje más importante es que tenemos una vacuna que previene cáncer, que está accesible, que los seguros médicos todos hasta los 18 años la cubren. Así que nuestra prioridad debe ser poder vacunar a nuestros niños y niñas temprano. Primero que nada, porque la respuesta inmunológica es mejor. Y segundo, porque vamos a tener la ventaja que va a estar cubierta por los distintos planes médicos, incluyendo el de gobierno. Así que le vamos a dar ese regalo de salud a nuestros hijos, que les va a prevenir no solo el cáncer del cuello de la mujer, sino también vulva, vagina, el de ano, tanto en hombres como mujeres. También el orofaringio, que ya está aprobado para eso. Y que no solo previene cáncer, sino que previene también las condiciones premalignas, teniendo no solo un impacto económico desde el punto de vista de que hay que estar expuesto a menos procedimientos, sino también todo el estrés que le causa a una mujer tener que someterse a tratamientos de condiciones premalignas en el área genital y orofaringio. O sea que definitivamente ese punto también lo tenemos que traer. Y que tenemos acceso. Existen programas. Mira, está el programa del Center for Disease Control, el CDC, para las personas que por alguna casualidad no cualifiquen para un plan médico o para reformas, que por lo menos le dan acceso al cedimiento del cáncer cervical y también de mama. Así que busquen las herramientas que tenemos disponibles, que siempre existen, para que puedan tener su cuidado preventivo y prevenir un cáncer que en Australia se espera que para el 2030 no exista, por el programa que tiene de vacunación y de cedimiento. Y no hay ninguna razón por la cual nosotros no lo podamos lograr. Definitivamente, y yo le añado al cierre de la doctora que hoy tenemos un centro de vacunación en cada municipio de la isla. Hoy por hoy usted puede recibir su vacuna en un centro 330, un centro IPA. Usted puede recibir en un centro de vacunación de Vaccine for Children, si cualifica por el plan vital o por lo que acaba de decir la doctora, que no tiene cobertura de vacuna a su plan médico, que son muy pocos en Puerto Rico porque la ley nos protege de que esto es un servicio que todo plan privado tiene que facilitarle a sus participantes. Y sobre todo que hoy podemos vacunarnos en las farmacias de comunidad, nos podemos vacunar en las farmacias de cadena. Así que alternativas tenemos. Igual que como acaba de decir la doctora, sacar tiempo para hacernos nuestras pruebas preventivas, para poder identificar a tiempo cualquier proceso o enfermedad que haya empezado a desarrollarse, este es para que nuestro médico primario, que en mi caso es el ginecólogo, y que conste, tengo que decirlo públicamente, estoy hablando con mi propia ginecóloga. Así que es mi médico primario. Así que los invitamos a que se queden durante toda esta semana con nosotros. Estamos en la semana de la inmunización y es momento de celebrar y de actuar a tiempo. ¿Cómo actuamos a tiempo? Visitando tu médico, haciéndote tus pruebas de discernimiento, y sobre todo poniendo tus vacunas al día. Las de tu hija, las de tu hijo, las tuyas que eres propia. Y si eres una persona adulta que no tiene hijos, también es importante que revise su estado vacunal y verifique qué vacunas le corresponden. Así que visítanos en nuestra página vocespr.org. Ahí podrás encontrar más información sobre la semana de la inmunización. Y gracias a la revista de Medicina y Salud Pública por la oportunidad de moderar este foro. Y nos vemos pronto. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com